Hola, vamos a ver si me estoy viendo de nueva cuenta, este, pues va a ser especial, porque cumplimos 17 años el día de hoy, no sé si me estén viendo o no, no sé si me están, creo que sí, estoy transmitiendo en vivo por aquí, creo que sí, aquí está, perfecto. Listo, es, agregar, ok, agregar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Perfecto, por fin, te escucho. Me voy a tomar un curso. Por favor. No, 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 es que esta es la sorpresa que les traía a todos ustedes, queridos compañeros, porque es el momento de preguntar, aquí tienen a Fausto, para que conteste absolutamente todas sus dudas acerca de lo que está sucediendo con los litigios en el caso de Mexicana Aviación, porque evidentemente hay muchísima confusión, hay muchísima tergiversación a propósito en este caso, entonces, maravilloso, yo lo que quería hacer en este aniversario de Sobrecargo Informa, que el día de hoy, que cumplimos 17 años, pues qué mejor que entrevistar a Fausto, y que Fausto nos diga, ¿qué está pasando en el caso de Mexicana Aviación? Fausto, el micrófono es tuyo. Mira, pues antes que nada, muchas felicidades, mi más sincera admiración, no es fácil tomar una directriz y continuar, en este caso, bueno, pues tú fuiste sobrecargo y decidiste transitar por este camino, y la verdad es que se dice fácil, así como lo hiciste, no lo es, para mí, pues yo percibo un gran avance en tu persona profesional, y pues muchas felicidades, la verdad es que a mí sí me hace sentir orgulloso que una compañera Sobrecargo, pues se esté desarrollando en el área que sea, en este caso estamos hablando de la comunicación, pues es fabuloso, fabuloso, antes que nada, muchas felicidades. No, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, el tema de Mexicana Aviación, caray, yo, mira, lamento mucho, primero, que Iván Enríquez no haya aceptado un, pues un debate, un debate serio, más allá de estar escribiendo en las redes, y bueno, cuando no se tienen los suficientes argumentos, empiezan las descalificaciones, las críticas hostiles, en fin, al más estilo, pues nuestra política, lamentablemente así es, ya ves cómo es la oposición, en lugar de hacer una propuesta, en lugar de hacer una crítica constructiva, es simple y sencillamente, pues destruir. Quiero comentarle a ti, a ti y a tu público, pues es que es perfectamente entendible que tengamos puntos de vista diferentes. Tan es así que por eso fue que en el dos mil dieciséis, bueno, pues cada quien decidimos transitar por nuestro camino, iniciamos esta aventura de la lucha por nuestras pensiones juntos, contratamos por supuesto al abogado Peña Neder, pero sin embargo en el camino nos dimos cuenta que, pues no estábamos de acuerdo en transitar en la forma que él estaba manejando las cosas y por supuesto, pues lo más terrible es que se dejaron de hacer, desde aquel entonces se dejaron de hacer gestiones, gestiones importantes como el embargo precautorio de más de 150 millones de pesos, no lo hizo y la gota que derramó el vaso fue cuando llevamos a cabo una diligencia de embargo y no se presentó, me dejó solo. Entonces, pues evidentemente transitamos por ahí como pudimos, la libramos más o menos y finalmente íbamos a embargar unas cuentas, no se pudieron embargar, pero bueno, en fin, esa es historia y lo que sigue después, bueno, pues es que es un hecho, es un hecho, ellos abandonaron el juicio desde que nos separamos, desde el 2016, en el 2017 nosotros AJ Team llevamos a cabo nuestras nuestra ruta para ejecutar el auto, porque no nada más es importante tener un auto, hay que ejecutarlo hay que convertirlo en dinero, entonces empezamos a transitar en esa ruta de tal forma que en el 2017 llevamos a cabo nuestros embargos, dos embargos por cierto, sobre unas cuentas bancarias y sobre los bienes de Mexicana de Aviación, en el transcurso del 2017 a la fecha, pues evidentemente hubo una serie de recursos jurídicos que impidieron que nosotros ejecutáramos el auto, que nosotros pudiéramos hacer dinero, esos embargos, hubo un sinfín de recursos tanto por Mexicana de Aviación y en su momento incluso hasta Aeroméxico estuvo participando ahí, que he dicho de paso, todos los recursos los han ido perdiendo, pero bueno, el tema es que resulta que en el 2019 y para ser exactos en agosto de 2019, yo recuerdo que estaba yo recién operado y nos informaron que las cuatro, bueno, tres asociaciones sindicales y la colección de confianza ya habían obtenido un laudo y estaban muy encaminados en el tema de llevar a cabo la ejecución, obviamente con el argumento de que ellos tenían un mejor derecho. Lo que hicimos nosotros fue lo que ha estado haciendo Iván últimamente, denunciamos el tráfico de influencias entre los alcaldes, cerramos la Junta Federal, cerramos la Secretaría de Trabajo, en fin, se llegó el mes de diciembre y la Junta Federal del Trabajo dijo, pues mejor siéntense, siéntense a negociar, porque si se van a un juicio de quién tiene un mejor derecho, si los trabajadores o los jubilados, pues esto va para largo, entonces mejor siéntense a negociar. Y ahí nos sentamos a mediados de diciembre de 2019 y empezamos a dialogar. En aquel entonces el síndico se presentó y nos dijo que había 1.100 millones de pesos. Hemos de recordar, esto consistía en la marca, el edificio, perdón, el centro de adiestramiento, dos edificios, uno en Guadalajara o en la Ciudad de México, dos almacenes fiscales, dos simuladores y eso era un total de 1.100 millones de pesos. Lo que nosotros dijimos fuerte y claro es no, nos pronunciamos no a la venta por separado los bienes, porque nos van a dar una miseria. Si tenemos los recursos suficientes, me refiero a la infraestructura de una empresa, recordemos que la concesión está vigente, la concesión está vigente hasta el 2030 y entre esa concesión, bueno, pues están las rutas y los slots. Pues dijimos, ¿por qué con todo esto no armamos un proyecto productivo? Para que de ahí podamos, de las utilidades podamos cobrar tanto las liquidaciones como las pensiones. Eran cuatro proyectos productivos, era la línea aérea, era el centro de adiestramiento, eran los almacenes fiscales e íbamos a solicitar que se adhidiera la base de mantenimiento que tiene una condición jurídica diferente, no está dentro de la masa, pero estábamos, eso era nuestro planteamiento. No hubo mucho eco en esas mesas, sin embargo lo que hicimos fue mandarle escritos al señor presidente, nos reunimos con algunos funcionarios de presidencia y empezamos a trabajar sobre el tema y bueno, pues hemos de recordar que el 28 de febrero de 2020, presidente Juega, pues nos vamos a ayudar, organícense y nos ayudamos para crear una cooperativa que se llame Cooperativa Mexicana de Aviación. Ahí empezamos a trabajar todo ese 2020, bueno, a medias, porque recordemos que en marzo se reclutó la pandemia, pero finalmente pues más o menos se tranquilizó y yo recuerdo que fue por julio, julio de ese 2020, el señor presidente fue a presentar el avión presidencial ahí en el hangar, ex hangar de presidencial, ahora es el hangar de Serena y ahí nos fuimos a parar los compañeros jubilados y a solicitar, exigir que se le diera continuidad al tema, de tal forma que tuvimos nuestra primera reunión con la Secretaría de Economía a través del INAES, solo AJTIN y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicimos el planteamiento, nos dijeron que era perfectamente factible y que valiera pena que lo estudiáramos, esto lo llevamos ya a las mesas, pero la condicionante obviamente pues es que tenían que estar de acuerdo las otras organizaciones, porque no será así, pues los bienes de Mexicana se contaban en litigio y no iba a poder avanzar. Bueno, resulta que tú ya sabes, empezamos con las pláticas, la introducción al cooperativismo, sin embargo aquel 16 de diciembre, 16 de diciembre de 2020 se presentaron las organizaciones sindicales a Gobernación a informar que no estaban interesados en el tema, los bienes de Mexicana no podrían participar en la cooperativa porque estaban en un litigio y que finalmente bueno, pues esa opción no la veían viable. En enero ya nos da, el INAES nos da la noticia ya oficial y nos argumenta pues que no podremos utilizar los bienes, pero que sin embargo si hay alguien interesado en continuar con los trabajos e intentar crear una cooperativa que no, ya no llevaría el nombre de Mexicana de Aversión, bueno, pues los trabajos seguirían. Me parece que los trabajos continuaron. De hecho, pues creo que ya se constituyeron. Se constituyeron. Finalmente, pues políticamente, es un punto de vista del servidor, políticamente perdió el interés, el interés del tema. Y bueno, nosotros seguimos en las negociaciones, en la Secretaría de Trabajo, en aquel entonces los sindicatos nos ofrecían dos centavos, por cada peso que ingresar, dos centavos y noventa y ocho para ellos. Una propuesta inaceptable, posteriormente otra propuesta en donde nos reducían las pensiones, hacían unos mecanismos para repartir todo el dinero. En fin, nosotros nos dijimos, sabes que aquí no estamos para modificar pensiones ni salarios, no podemos transitar por ahí. La última propuesta que tuvieron fue el tema, pues hagamos la misma, la repartición de la misma manera que en el MRO. En el MRO, bueno, pues son, se reparte tres meses más 20 días de salario por año de antigüedad, lo cual significa que un trabajador de 28 años, como un servidor que se jubiló con 28 años, tenía acceso a 20 meses. Y así, dependiendo de la antigüedad, y para los sobrecargos jubilados, parejo, parejo cinco meses. De tal forma que el ejemplo más claro que tuvimos fue en noviembre de 2018, cuando el producto de la venta de los nueve aviones, 17 motores, se repartió ese dinero y alcanzó para cubrir el 4%, 4% de cinco meses y el 4% de 20 meses a los trabajadores que tenían en antigüedad, y el 4% de acuerdo a lo que les correspondía por antigüedad. Entonces, nosotros tampoco aceptamos esta propuesta. Finalmente, llegamos a la conclusión de que, pues, una solución que nos iba a pegar a todos, pues, sería mejor que fuera de manera proporcional a lo que veníamos ganando. Que si alcanzaba para un mes, un mes parejo para todos, porque veas la diferencia, cinco meses para jubilados, 20 meses para los activos. Entonces, dijimos, que sea parejo para todos, obviamente, respecto a sus salarios. Y con base a la antigüedad, ¿no? Así es, con base a la antigüedad. Así es, exactamente. Y lo que resultó, que finalmente, pues, no pudimos transitar tampoco. Lo que hicimos fue, en febrero del 2022, hicimos una movilización, cerramos la secretaría, cerramos la Junta Federal, y finalmente logramos una mesa de diálogo con el doctor Salafranca. Le expusimos el tema y que le dijimos, si esto no avanza, mejor, pues, vamos a romper la mesa de negociación. Llevamos tres años y no avanzamos. Mejor rompemos la mesa de negociación y seguimos con el proceso, perdón, el proceso jurídico, que finalmente, pues, habíamos dejado en estado de suspensión, proceso jurídico ya de ejecución de los labios. El doctor Salafranca nos comenta, dice, pues, déjame ver con los sindicatos a ver si esto puede transitar su propuesta de que sea de manera proporcional. En marzo, nos volvimos a ver, en marzo de ese mes, de ese año, del 2022 del año pasado, nos dijo, ¿saben qué? No transita, los sindicatos no están de acuerdo. Y, bueno, pues, mejor se rompen las mesas y que continúe el proceso jurídico. ¿Qué siguió después? Bueno, pues, es que esto, al continuar con el proceso jurídico de ejecución, pues, lo que se tenía que definir es quién tenía un mejor derecho, si ellos o nosotros. Entonces, bueno, pues, nos demandaron en junio, en la demanda de tercería, en donde los tres sindicatos y la cohesión de empleados de confianza nos están demandando al grupo de jubilados con el objeto de demostrar que ellos tienen un mejor derecho. Obviamente, nosotros hicimos nuestra contestación en aquel entonces y, obviamente, como estamos integrados en un mismo expediente 88 de julio en 2015, tanto los representados por Iván como los representados por un servidor, nos llaman, nos notifican y, bueno, nos llaman a audiencia, acudimos, obviamente, pues, alegamos lo que a nuestro derecho correspondía. Todo ese discurso que trae Iván de que, bueno, pues, nosotros los jubilados tenemos un mejor derecho, primero el tiempo de derecho, porque es un derecho humano, los jubilados ya no tenemos oportunidades. Todo eso está plasmado en la contestación de esta demanda. Y, bueno, siguió su curso. Sin embargo, nosotros, AJT Team, y lo digo fuerte y claro, sin problemas, ya veníamos teniendo unas reuniones con el Santas y Marco Calva y con Teodomiro, pláticas informales, ¿no? Y poníamos en la mesa, a ver, si no llegamos a un acuerdo, lo que va a suceder con estos bienes es que están perdiendo su valor. Y ya teníamos informes, por ejemplo, el edificio de Manuel Otero salió dañado, no es un tema grave, pero salió dañado en el temblor de 2017, y el síndico no tiene dinero para darle mantenimiento y se estaba deteriorando, evidentemente, ese bien, esos bienes en su valor de terreno, pues, no pierden el valor, no se van revaluando, pero como edificio, pues, sí, efectivamente, se van depreciando por no tener el mantenimiento correspondiente. Y ya analizábamos el tema de la marca, ¿no? Pues, está perdiendo su valor. El día de mañana la marca no va a beber nada. Mira, finalmente no llegamos a ningún arreglo. Yo recuerdo que le dije a Vicente en agosto, que fue nuestra última reunión. Digo, mira, ya no vale la pena sentarnos a la mesa, porque ellos están insistiendo en su fórmula de repartición y nosotros no estamos de acuerdo. Finalmente ya les propusimos esta, que de todos modos, todos salimos rascados, pero nos parece que es lo más acercado a que todos, todos tengamos una justicia proporcional. Finalmente, pues, como tú sabes, ese día 2 de septiembre, se viene el 2 de septiembre, cuando nos desalojan de la cafetería y entonces el tema mexicana de aviación vuelve a salir a la luz pública. Y unos días después, pues, el tema de Guacamaya Links, que le hacen la pregunta al señor presidente, oiga, pues, es que tenemos información confidencial y entre esas, que usted pretende hacer una línea aérea. Y fue cuando el presidente dijo, pues, es que sí. Y la verdad es que nos gustaría que se llamara mexicana de aviación. No sabemos si es propiedad privada o propiedad pública. No sabemos su estatus jurídico, pero vamos a investigar. Siguieron pasando los días y en ese mismo septiembre, por mediados, finales, vuelve a comentar el presidente y dice, ya nos enteramos, o sea, es de los trabajadores porque la tienen embargada. Entonces, si ellos llegan a un acuerdo, pues, definitivamente, pues, estamos en la posición de compárselas. Nosotros hicimos, esto fue lo que impulsó, lo que impulsó a llegar a un acuerdo. Yo tuvimos reunión incluso con Aspa, con el capitán Wale, secretario de Trabajo y delegados. En fin, tuvimos una reunión con ellos en privado y platicamos del tema. O sea, llegamos a la misma conclusión de que si no encontrábamos un acuerdo, lo único que iba a causar es que esos bienes se iban a perder en el tiempo, se iban a depreciar y al final de cuentas nadie iba a ganar nada. Y así fue cuando ya nos reunimos finalmente a Aspa, Santas y AJ Team y platicando esto, dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un documento? Se lo mandamos al señor presidente, un documento de que tenemos acuerdo y que nos interesa vender la marca. Y al final del camino sí se hizo el documento, pero se presentó, dijimos, Marco Calva, quiero decirlo, nos dijo, oigan, ¿y por qué no acudimos a la Secretaría de Trabajo y que sea la Secretaría de Trabajo la que opere todo esto? De hecho, nosotros no teníamos ni la menor idea de la complejidad que significa la venta de los bienes de mexicana. Y bueno, así fue como empezó a operar el tema. Se llegó, tuvimos nuestra primera reunión, todas las cinco organizaciones, con la Secretaría de Trabajo y bueno, pues se empezó a operar el tema y de inicio era la marca. Nosotros, los jubilados, dijimos, oigan, pues es que nosotros no queremos que nada se venda la marca, pues está a nosotros bienes. Está el centro de adestramiento, está los edificios, los simuladores y la verdad es que si estos bienes pasan al pideicomiso del MRO, porque será la línea. ¿Por qué esos bienes pertenecían a Aeropuertos de Servicios de Auxiliares? Es un tema jurídico que hay que, me parece que Iván desconoce, pero bueno, nosotros no estamos de acuerdo en esa fórmula de repartición. O sea, la franca dijo, no, a ver, a ver, no nos compliquemos, vamos a abrir el camino con el tema de la marca y nosotros lo vamos a llevar al señor presidente y vamos a ver qué sucede. Se nos notificaba que el Indavin se iba a encargar del avalúo de la marca. Finalmente se llegó aquel diciembre, nos vuelven a citar y nos reciben, nos dicen, oigan, pues tenemos buenas noticias, ya tenemos el avalúo de la marca, pero que el presidente, a efecto de que esto se engrose, también se hizo el avalúo de estos bienes. Entonces hay un ofrecimiento de 816 millones de infracción, los dos, incluyendo estos dos simuladores. Y pues empecemos, empecemos a ver cómo se puede llevar a cabo el tema de la compra. Fue ahí donde se nos informó que, pues, esto tenía, en el momento de que se dijera que sí, tenía que llevarse con toda agilidad porque el dinero provenía del presupuesto 2022 y tenían un límite hasta el 31 de enero para utilizarlo. Así pues, se llegó enero, empezamos a trabajar sobre este tema y pues íbamos muy bien encaminados y teníamos la situación de que teníamos que apurarnos, apurarnos, sobre todo en el tema de hacer toda la numerología, ¿no? Trabajador, organización por organización, trabajador por trabajador, para ver hasta cuánto alcanzaba el dinero repartiéndolo de manera proporcional. Y bueno, como ya se sabe, al día de hoy son 3.22 meses de salario, 3.22 meses de pensión. Obviamente, de acuerdo a su especialidad, categoría, antigüedad y todo esto, ya sabemos. Siguió esto caminando, pero en enero nos enteramos también que Juan Iván Peña Néder había interpuesto un amparo. Empezamos a estudiar el caso y nos enteramos que este amparo se deriva de una promoción que hizo Juan Iván Peña Néder a finales de noviembre, una promoción en donde le solicita a la Junta Federal la ejecución del laudo y obviamente a través del derivado de la ejecución solicita los embargos correspondientes para garantizar el pago. Ojo, este procedimiento nosotros lo hicimos en el 2017. Los sindicatos, las organizaciones sindicales, una vez que pudieron el cambio de firme en abril del 2019, bueno, pues iniciaron este proceso. ¿Por qué no lo había hecho Juan Iván Peña Néder? Pues lo desconocemos, lo desconocemos, pero sí llama mucho la atención y deja muy mal sabor de boca, porque los compañeros se quejan de que no fueron incluidos, de que no los tomamos en cuenta, de que todo a lo oscurito, no fue así. Yo volvería a insistir, los que estuvimos en esas reuniones somos los que teníamos el proceso jurídico encaminado a la ejecución de nuestro laudo. Y por supuesto teníamos los bienes respectivos que garantizaran el pago. Yo creo que aquí valdría bien hacer un paréntesis, porque a veces hay compañeros o hay gente que no sabe esto. Juan Iván Peña Néder no nada más trabajó con ustedes, no nada más ustedes fueron sus clientes, sino derivado del éxito de su laudo que ganaron ustedes en 2016, es correcto, hasta el año 2016, reúne a un grupo de activos, no me acuerdo la cantidad, sigue entre 400 o 500 activos, porque no me acuerdo la cantidad, yo no me acuerdo, pero lo que sí tengo muy fresco y muy presente es que los dejó completamente abandonados. Este grupo incluso tuvo que contratar los servicios de otro abogado para que continuara esto. Y precisamente ahorita que estás hablando de que Juan Iván metió un amparo en enero del 2023, en ese enero del 2023, el proceso de este grupo de trabajadores en activos que se había acudido a Juan Iván Peña Néder para, ¿cómo se llama?, para que él fuera su representante, que tuvieron que revocarle el poder, apenas estaban en la etapa de desahogo de pruebas, o sea, ellos apenas estaban en esa etapa, porque también en algún momento han dicho, pues es que no nos llamaron a nosotros, pues no mamacita, nunca te van a llamar, precisamente porque tú ni laudo tienes, apenas estabas en la etapa de desahogo de pruebas, ¿y por qué? Porque Juan Iván los dejó completamente abandonados. Entonces, cuando se defiende Iván Enríquez, de decir, no es cierto, el abogado nunca los abandonó, pues ahí está, de ejemplo, el grupo de activos, sobrecargos, pilotos, trabajadores de tierra y de confianza, que le pagaron a él 3,500 pesos por cabeza y que no hizo absolutamente nada. Sí, mira, tiene razón, es verdaderamente lamentable cómo existen personas que se aprovechan de la necesidad y de la expectativa, de la expectativa de alguien que está sufriendo por el tema, el tema de que se vio despojado de sus percepciones y que se aprovechen, te saquen dinero, te prometan que van a llevar a cabo tu juicio y que, como tú dices, no hicieron absolutamente nada. Es imposible, imposible, te lo digo, porque este camino lo hemos transitado, imposible que del 2016, que él tomó el caso de estos compañeros, al 2023, que son seis años, no hizo absolutamente nada. O sea, estaba en una etapa, pero, pues, ni a la mitad del juicio, ¿no? Entonces, no hicieron nada y qué bueno, sus compañeros dijeron que vamos a revocar el poder, ¿no? Entonces, finalmente lo que sucedió con nosotros es que, pues, él le interpone su amparo, él da, pues, declaración, falsos testimonios diciendo que, pues, él tiene embargos y que, pues, no fue tomado en cuenta. Y que, pues, no está de acuerdo en la fórmula de repartición y que, por ese motivo, bueno, pues, solicitan amparo a la justicia. Por complicaciones ahí jurídicas y de información, bueno, pues, ahí le otorgan la suspensión, la suspensión. Y, bueno, pues, la suspensión quiere decir que todo se debe mantener en el estado que se encuentra. Es decir, no se pueden vender los bienes. Se fue mi imagen, ¿verdad? Sí, se fue tu imagen, pero te sigues escuchando. No sé qué hacer. No te preocupes, tú te sigues oyendo. Y mejor le dejo. Entonces, este, así, pues, empiezan sus amparos y, bueno, pues, nosotros quisimos, quisimos participar en su amparo porque, porque Iván se queja, ¿no? Es que, ¿cómo? Este, Fausto Guerrero quiere meterse en nuestro juicio. Pues, claro, claro que queríamos participar en el juicio de amparo porque, porque tenemos intereses diferentes. Mientras este grupo, su pretensión es que no se vendan los bienes, nuestra pretensión es que sí se vendan. Como no tenían la información total este juzgado, el juzgado segundo de distrito, pues, nos dio palo en ese tema porque consideraba que, como teníamos intereses comunes, pues, no tenía caso que participáramos. Entonces, nos fuimos a un recurso de revisión ante un colegiado de circuito y el colegiado de circuito nos da la razón en ese amparo, obviamente, para efectos de ese amparo, que finalmente fue sobreseído. Pero, como ustedes ya saben, pues, hay siete amparos que dice Iván Enríquez que va muy bien, por muy buen camino. Todo este rollo, la verdad es que... Ya compré, ya compré los cigarros que te voy a llevar a la cárcel. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que tres de sus amparos han sido sobreseídos y los demás, pues, ahí van por el mismo camino, no tienen forma de prosperar y ya para no hacer tan largo el camino que ya lo conocen, pues, nos vamos a este último evento en donde él argumentó en la asamblea que cómo era posible, que había traicionado a los compañeros, que yo me había desistido del embargo y que iba a perjudicar a los jubilados y yo diría, bueno, perjudicar a quién, ¿no? porque tu servidor tiene la plena autorización de los sobrecargos de AJ Team, los que están en la asamblea de AJ Team, para llevar a cabo todas las gestiones tendientes a la venta de los bienes y a la repartición que ya fue planteada en su momento a los compañeros. Tenemos la autorización de ellos, entonces, pues, la verdad es que Iván se quejaba de algo que, pues, está bien, yo puedo hacer con mi bien, que es, sin embargo, lo que nosotros queramos, lo que nosotros decidamos. si te afecta a ti, bueno, pues, es un problema tuyo que no estés de acuerdo. Situación diferente sería si tú, Iván, en su momento, en tiempo y forma, hubieras hecho toda la gestión para la ejecución de tu lado y tuvieras también bien desembargados, pero como no los tienes, pues, entonces, por eso es que no puedes participar. Ya ves que en la asamblea, pues, él se alteró mucho, finalmente, él reconoció y lo dijo, sí, sí, nos estamos colgando del trabajo de AJ Team, por otro lado, bueno, pues, su frase célebre de decir, sí, sí, pues, sí miento, pero, pues, me dan la razón. Entonces, digo, bueno, caray, este, ante esta citatura, bueno, él hizo mención de cómo nosotros nos resistimos del amparo en mayo y como tú bien ya lo explicaste, muchas felicidades por esa explicación tan coloquial que diste, espero que les haya agradado a los compañeros y todo esto, así es, ¿no? En forma, en palabras simples, sin tecnicismos. Ajá. Lo que sucedió es que, pues, había una ventana, ¿no? de unos días y yo hice, hicimos una solicitud, la autoridad nos da respuesta y que finalmente en días después la autoridad dice, no, porque la suspensión sigue en firme y la autoridad anula, nulifica este desistimiento y vuelve a dejar en firme nuestro amparo. Situación que, pues, me llama mucho la atención por el último video de Iván que dice tanta barbaridad, mentiras. Y entonces lo que resulta es que siguen firmes, los bienes siguen embargados y no, no, este, no avanza este proceso porque, pues, por ahí hay un, hay un tema, hay un recurso de revisión respecto a uno de los amparos. El colegiado de circuito tiene que definir si, si ratifica la, la, la sentencia del juzgado décimo, perdón, la sentencia del juzgado segundo de distrito que es una sentencia sobre un, sobre seis, sobre, sobre el sobreseguimiento de uno de sus amparos, si la, obviamente lo que hizo Juan Iván fue interponer un recurso de revisión ante el colegiado de circuito, si el colegiado de circuito ratifica, ratifica, ese, ese sobreseguimiento del amparo, pues, las, las circunstancias judica puede, puede modificarse, pero este tema, pues, está, está en los tribunales, es decir, en el poder judicial está en manos si arranca mexicana o finalmente no arranca y nos seguimos en un juicio, en un juicio interminable. Yo le contestaba a Iván en el video porque habla de que traicioné a los, a los jubilados, bueno, en un último video hasta habla de que, que la acción, la acción que hice de desistirme, pues, afecta a los seis mil quinientos trabajadores y yo le diría, pues, como dije en mi contestación, caray, pues, que, que, gracias por otorgarme ese poder omnipotente que con tan solo mi firma ya se pueden vender los bienes y como tú dices, afecta a los trabajadores, ¿no? Pues, no se afecta a nadie porque todos los trabajadores del 97% están de acuerdo en la venta, los únicos que no están pues son ellos y entonces, bueno, pues, así siguen las cosas Iván sigue con, con sus mentiras y tratando de generar una cortina de humo, ¿qué es lo que vimos? ¿Cuál fue la audiencia que tuvimos en, eh, la semana pasada y ahí estuvimos, estuvo Iván, estuvimos nosotros, eh, de entrada, se toma el asunto de fondo y Juan Iván Peña Néder interpone un recurso de revisión en contra de los actos del presidente por haberle prescrito el auro, lo interpone ahí mismo en la, en la Junta Federal, obviamente, pues, ellos argumentan sus razones, nosotros fuimos llamados, llamados a la audiencia, argumentamos nuestra razón, en México tenemos nuestras razones y lo mismo, ¿no? Pues, la verdad es que, eh, lo que argumentamos es que ellos tienen prescrito el auro, lo dejaron, eh, dejaron de actuar en el juicio por más de tres años, no tienen un sobreembargo, en fin, vamos a esperar a ver qué resuelve, qué resuelve la Junta Federal sobre el tema, pero ya estamos hablando del tema medular, eh, seguramente, si, si, si no le resulta favorable esta resolución a Juan Iván Peña Nérez, es decir, que le ratifiquen el, la prescripción del auro, pues, se va a ir al amparo, y entonces, bueno, vamos a otro, a otro de los amparos, y de ahí, si no le sale, si no, si no le resulta favorable, se va a ir a la revisión ante un coliteado en el circuito, y esto se va alargando, y alargando, y alargando, ojo, a todos mis compañeros, sobre todo los jubilados, que no les vengan la idea que estos amparos les van a resolver el tema de que tienen un mejor derecho y van a cobrar primero, estos amparos son simple y sencillamente para que la ley y la justicia y la justicia de este país le permita a él ejercer su derecho de ejecutar el auro. ¿Qué significa ejecutar? Bueno, pues, que lleguen, que le dan la autorización y que embarguen los bienes que ya están embargados por nosotros y que están embargados por las organizaciones sindicales y por algunos otros laudos individuales que andan por ahí. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue? Lo que sigue es darle continuidad a la demanda de tercer día porque el acuerdo por la vía conciliatoria se cae y entonces al día de hoy que está litigando Iván Enríquez en contra de la Junta Federal y la Mexicana de Aviación la condición jurídica cambia y entonces vamos a tener que estar litigando y vamos lo digo así como se cae el acuerdo entonces las tres organizaciones sindicales y la coalición de empleados de confianza pues vamos vamos a ser contrincantes nos van a nos van a atacar jurídicamente ahora sí a los jubilados y bueno en ese preciso momento pues tendremos que tomar una misma línea tanto a JTN como a Iván Enríquez en la defensa en la defensa de nuestros derechos aquí hay que ponerlo muy claro por un lado la ley mercantil establece que quien tiene un derecho preferencial sobre los bienes son los trabajadores en el tipo o sea ustedes es correcto yo lo he repetido hasta el cansancio yo sé que ellos creen que porque así se los vendió Juan Iván no es que ustedes están reconocidos como trabajadores sí pero no puedes hacer a un lado a los trabajadores en activo o sea como que nos quieren o sea la idea de Iván y de todos ellos es como si nosotros no existiéramos como si únicamente existieran los jubilados y no es así fíjate que ahorita te comento lo que mi experiencia con el juzgado decimoprimero el encargado del concurso mercantil que hemos estado en comunicación en contacto porque así lo requirió el juzgado pero bueno y entonces existe por un lado existe el tema de que la ley mercantil establece ese ese grado de preferencia y nos deja fuera a los jubilados y por otro lado pues existe un principio general de derecho que establece primero en tiempo y primero en derecho entonces si nos damos cuenta existen estas dos posturas un conflicto de leyes que no está resuelto y que lo tiene que resolver una autoridad nosotros desde un principio dijimos a nuestros compañeros si no llegamos a un acuerdo con los sindicatos nos vamos a tener que ir hasta el final y vamos a solicitar que el caso lo traiga la Junta Federal perdón la Suprema Corte de Justicia porque es un tema constitucional es un tema constitucional que lo tienen que resolver nosotros no no tomamos ese camino al encontrar al encontrar el acuerdo porque sabemos perfectamente que de aquí a que resuelva el caso la Suprema Corte de Justicia pues lo vivimos con Mexicana de Aviación con el recurso fueron siete años con la demanda de conflicto de naturaleza económica de la atracción a que terminó de resolverse el caso pasaron siete años recordemos nada más que en el caso de Mexicana vamos para los trece o sea todavía no cumplimos los trece años pero vamos para los trece años de la bajada de vuelo de Mexicana o sea sería echarle siete años más de litigios en lo que se resuelve fíjate que es correcto y y y y que nos que nos dio la historia Jimena nos dio la razón la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón cuando ya Mexicana no existía ahora bien ¿a quién le va a dar razón la Suprema Corte de Justicia? si tú me lo preguntas a mí yo te diría que a nosotros y si tú me preguntas a mí te voy a decir que yo es correcto porque yo estoy convencido que tenemos un mejor derecho pero eso hay que hacerlo valer y entonces para hacerlo valer como bien dijiste bueno pues ya llevamos trece años y bueno hay que sumarle otros siete de cinco a diez años de cinco a diez no le veo menos menos de cinco años no y entonces cuando ganen si gana si gana A si gana B pues los bienes ya cuánto van a valer de esa marca y no va a valer nada y no va a valer nada y por eso fue que yo en el video expliqué pues es que esto es el sentido común yo coincido yo siento yo creo que tenemos un mejor derecho pero el sentido común me indica que para hacerlo valer y transitar por cinco o diez años de litigios pues lo que vamos a ganar pues va a ser una victoria victoria pírrica nada y entonces de qué sirvió tanto esfuerzo de qué sirvió tanto desgaste si no vamos a ganar nada por ese lado entonces pues fue por ello que decidimos pues vamos si tenemos el acuerdo tenemos el comprador ¿no? nos lo están comprando y qué mejor garantía que es el gobierno federal pues vámonos por ese camino sí porque en el caso de Iván no ha dicho este ¿qué pasa si la venta se cae? o sea a ver vamos a poner el escenario ya se cayó la venta es un hecho que la venta fue bueno ¿qué sucede? nos vamos a ir a continuar los litigios y en algún comentario vino pero es que podemos conseguir este ¿cómo se llama? un comprador dime si durante 13 años nadie ha querido comprar realmente la marca o sea han aparecido una bola de oportunistas en realidad nadie ha querido comprar la marca porque no es tan sencillo no es tan fácil entonces ¿qué va a suceder con la gente a la que ya le prometieron? porque de verdad ya hay personas que están contando esos 2 millones de pesos que se supone van a recibir porque el gobierno tendría que pagar liquidarle su laudo un laudo además incompleto un laudo nada más para 200 o sea hay un montón de cosas que están basadas en mentiras finalmente yo creo que si alguno de los compañeros que está aquí tiene dudas sobre esto pues es el momento de preguntar pues sí mira la verdad es que este pues volvemos al tema es un tema de sentido común en donde irnos a un juicio largo todos vamos a salir perdiendo si si lo dice de manera irresponsable y así lo digo de manera irresponsable Iván si se cae no hay ningún problema nosotros en año y medio o dos años ya tenemos una resolución definitiva vamos a ganar y finalmente pues conseguimos otro comprador uy uy eso no es nada sencillo este y no va esto no se acaba si sus amparos que no resuelven el tema el tema de fondo ya llevan seis meses y hasta el momento no hay una resolución definitiva de nada él dice que van ganando no han ganado nada nada han ganado lo único lo único que han ganado es detener la venta de los bienes en perjuicio de seis mil quinientos trabajadores y los seiscientos seiscientos cincuenta jubilados mira retomando el tema ya si quieres pasamos a ojalá que haya preguntas me encantaría retomando el tema del juzgado décimo primero cuando empezamos todo esto ya durante este año fui llamado por el juez del juzgado décimo primero y y me pidió que hiciera toda una narrativa de por qué nosotros iniciamos una demanda individual cómo fue que iniciamos con Peña Nede por qué nos dividimos por qué actualmente hay intereses intereses diversos unos para un lado otros para otro finalmente se le hizo toda una narrativa de todos los recursos que que llevamos a cabo esto obra de la expediente está a la luz pública y me citó dice que le decía hablar con usted le digo mire y me dijo mire yo sí quiero decirle que me da mucho gusto que que por la vía laboral se esté resolviendo este tema que se pongan de acuerdo pero sí quiero decirle que yo soy el rector del concurso soy el rector del concurso mercantil y por supuesto tengo que revisar todo lo que se está haciendo porque tiene que tener mi venia es decir que nadie quede fuera que se vendan al mejor postor los bienes y por supuesto le quiero recordar que pues los derechos preferenciales de cobro pues no están con ustedes están con los trabajadores sin embargo yo no pongo objeción en virtud de que ustedes ya celebraron un convenio qué bueno que llegaron a un convenio y no pondré objeción al respecto pero sí quiero dejar bien claro que la postura de este juzgado este es que los derechos preferenciales y los trabajadores entonces bueno pues eso para mí me dio un warning qué bueno que al menos tenemos el apoyo porque con todo y laudu y todo esto tendríamos complicaciones con el propio juzgado 11 rector de la quiebra qué bueno que vamos para adelante pero finalmente si se cae el acuerdo pues se caen muchas cosas se van a caer muchas cosas digo aquí tengo una pregunta que dice que hay de cierto que no hay orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga pues sí evidentemente hubo hubo algunas este órdenes de aprehensión todas las bateó este Gastón Azcárraga y está muy feliz viviendo en Manhattan en un departamento de lujo con vistas entre el parque mira hay que yo complementando esto hay que decirlo fuerte y claro hubo varios intentos de que se formaran o formaran carpetas de investigación lamentablemente la fiscalía las fiscalías de aquel entonces desestimaron prácticamente todas la única que quedó vigente fue el tema por no informar a los accionistas un delito menor y que finalmente Peña Nieto en octubre del 2018 antes de irse dio la instrucción a la fiscalía que ya desestimara el tema finalmente llegó el gobierno en la cuarta transformación vuelven a tomar el tema pero esto pues no ha prosperado no ha prosperado y como tú bien dices las tomas carga pues obviamente con todos sus abogados pues anda feliz y contento y quiero decir a los compañeros que no es nada sencillo porque conformarle un delito pues quizás quizás en su momento pero hoy muchos de esos muchos de esos de esas conductas que pudieran considerarse como delitos ya prescribieron entonces es verdaderamente complejo no es no es tan sencillo y y bueno pues tristemente pues así está la justicia la justicia en nuestro país que no es ni rápida ni es expedita y lo más triste de todo es que nosotros hemos la postura no es es decir cómo es posible que el poder judicial le dé entrada a este tipo de situaciones cuando ya se demostró porque el otro juez del concurso del juzgado de distrito que está analizando los amparos le pidió a la junta que le mandara el laudo completo para él estudiarlo y tener el panorama completo y poder emitir su juicio con mayor mayor amplitud y mayor objetividad entonces si al día de hoy el tema de la prescripción ahí está latente y que la ha combatido Juan Iván Peña Neder basándose en un tecnicismo jurídico en donde pues si la prescripción no debe de haberla me refiero a esa a esa a esa postura la la prescripción no debe de haberla llevado de oficio la la junta federal sino debe de haber sido a petición de parte y ya con eso pareciera ser que el juicio está ahí tambaleándose pero no se resuelve y la verdad pues es que deja muy mal sabor de boca es como si si ya se comprobó que este individuo un individuo X es asesino pero porque porque se cometieron fallas en la aprehensión no se le dieron sus derechos este lo dejan libre porque así funciona lo dejan libre y dices puta es que mal ¿no? porque el hecho real es que sí 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 cometió el homicidio pero que por fallas en el procedimiento de tecnicismos jurídicos pues lo dejan libre es exactamente lo mismo aquí en este caso lo que está sucediendo ellos sí abandonaron el juicio ellos no tienen un solo embargo y bueno pues ese tecnicismo está ahí lo están lo están utilizando de herramienta no sabemos cuál sea el resultado final no sé cómo vaya a defender este tema el presidente de la junta por eso yo decía en el video aquí tengo otra otra pregunta que me parece importante perdón por la interrupción pero dice ustedes como trabajadores estando a favor de la venta mexicana no pueden meter un oficio a favor de su propia venta ya que ustedes son dueños de la marca lamentablemente en esta etapa del proceso en donde él interpuso unos amparos y y quien está litigando es la junta federal y la propia propia mexicana en términos jurídicos se dice que los trabajadores en este momento en esta etapa nosotros no tenemos interés jurídico entonces no podemos llevar a cabo ninguna ninguna acción jurídica porque no somos parte en el proceso aun y cuando lo que se resuelva nos afecta en esta etapa no somos parte y es por ello que no podemos no podemos actuar jurídicamente si podemos actuar políticamente lo hemos denunciado se han unido muchos compañeros bueno la verdad es que tú llevas la cabeza en el tema de las denuncias se han unido muchos compañeros en las redes sociales y todo esto pero lamentablemente ya en los tribunales pues no tenemos injerencia en esta unidad de tiempo ok yo tengo una pregunta esta es esta es de mi ronco pecho y personal porque hay muchos compañeros que están preocupados con el plazo finalmente tenemos un plazo un deadline al cual vamos a llegar y para como se vislumbra que esta gente no va a cambiar su posición no se van a mover un ápice de donde están yo tengo esta duda y evidentemente no me la no me la vas a responder pero quiero que quede en el imaginario colectivo podría darse y existe la posibilidad de que se siente Andrés Manuel hablar directamente con Peña Néder para destrabar este asunto pues mira yo lo veo muy difícil no es un tema de no es un tema representativo a nivel nacional no es un tema de una afectación a millones de personas yo lo veo muy difícil es un tema de 200 200 ex trabajadores jubilados lo veo muy difícil que el Manuel se siente finalmente aquí hay dos temas yo lo veo muy claro o Iván carece de ese sentido común no de decir oye pues no vas a ganar nada o sea esto se va va para largo y no vamos a ganar nada o el otro tema como lo dije en un video está trabajando para la competencia porque la competencia está temerosa de que resulta mexicana de aviaciones eso es un hecho ¿por qué? porque argumentan de que no va a ser que va a ser una competencia desleal de que va a recibir todo el apoyo del gobierno federal y bla 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 sabemos cómo es Aeroméxico cómo hizo todo lo posible para notificar a Interjet en conjunto con ASA de México la gestión pasada en plena temporada les quitaron 100 sobrecargos lo mismo hicieron con Aeromar y sabemos cómo es Aeroméxico entonces pues no dudo ni tantito que esos intereses se vean manifiestos en apoyo para que se caiga la venta o la otra de decir Iván ¿para quién trabajas? ¿trabajas para la ultraderecha que está muy interesada sumamente interesada en que ningún proyecto de la de la cuarta transformación se dé yo veo muy yo me inclino más por estas dos opciones que por esa falta de objetividad porque se necesitaría ser pues muy muy corto muy corto de pensamiento muy corto de visión yo me inclino más bien que así yo lo veo y es un es un vamos es una opinión personal yo veo que todo va inclinado a que se caiga la la venta mexicana que mexicana resurja es una tristeza es una tristeza que utilicen a los compañeros ¿no? a estos compañeros que que le creyeron de que van a cobrar esos dos millones es una tristeza que los utilicen para estos fines que están por detrás de porque me parece increíble que no lo vea Iván y no lo vea un cárcamo que oye pues no vamos a ganar o sea el juicio se va a alargar y cuando cuando esto termine la marca ya no va a valer nada pero en fin ese es ese es el punto ¿no? pues es un punto de vista y bueno así lo veo no y porque además tenemos también el asunto del MRO que hay que resolver el asunto del MRO el MRO tiene dueño el dueño del MRO pide millones por el MRO está el fideicomiso del MRO que curiosamente y así lo digo a Iván se le olvida cómo es que nace este fideicomiso del MRO cuál es la razón de que ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares en su momento condone a Mexicana Aviación la deuda que tenía y que ese dinero de esa deuda se fuera precisamente a fondear el fideicomiso del MRO ¡ah! ya regresaste Fausto esta computadora por eso no la quería usar pero bueno ya me vi en la necesidad pero aquí estamos sí, sí, sí mira es todo un tema a mí me sorprende mucho insisto este grupo nació o sea o más bien salió a la luz pasado noviembre cuando supieron que había dinero dijeron y aquí somos oigan aquí estamos nosotros ¿por qué nos olvidan? me sorprende mucho ¿por qué no salieron así igual a protestar cuando se dio la la repartición del MRO te digo en ese noviembre en 2018 y no han comentado absolutamente nada nosotros pues hemos estado presionando a ver si nos interesaría tener información sobre sobre qué está qué está pasando con el dinero que ingresa el MRO gracias a Dios y mis grandes felicitaciones a quienes sean responsables del éxito pero este MRO vino de de menos a más y hoy en día está trabajando al 110 120% ha crecido incluso nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en diciembre de 2021 porque curiosamente traíamos un cliente traíamos un comprador y entonces hablamos con con el Santas y que querían ver el MRO y todo esto que dicho sea de paso o sea a pesar de que somos una asociación modesta se han acercado no uno sino varios compradores y que al final del camino se desaparecen ¿no? por eso decíamos es el primero que como tú dices el primero que ofrece el dinero pues es el gobierno pero bueno entonces tuvimos la oportunidad de ver al MRO y mis más sinceras felicitaciones para la gente que está trabajando ahí que este negocio lo han hecho altamente productivo pero nosotros quisiéramos saber a quién le rinden un estado de cuentas ese MRO es de todos los trabajadores pero no hay información al respecto lo único que sabemos es que pues hay muchas deudas y que se están pagando y esto y aquello y no sabemos pues quiénes están cobrando dinero de ese MRO con independencia de los trabajadores obviamente entonces yo no veo que ahí Iván comente absolutamente nada no comentaron nada en su momento pues ya estaban ni en México esa es la verdad ya no hay que estar en el juicio pero bueno así las cosas y yo creo que es un tema importante como tú bien dices pues es verdaderamente triste que un señor Jorge Gastelum que haya comprado la empresa que haya comprado el nuevo grupo aeronáutico en mil pesos y además hay que decir quién es Jorge Gastelum digo yo lo he puesto mucho en sobre todo en Twitter porque me parece importante la conexión porque va ligado con Juan Iván Peña Néder Jorge Gastelum Miranda es primo de Santiago Krill Miranda curiosamente cuando era Santiago Krill accionista de Mexicana Aviación porque perteneció a esta parte del grupo de accionistas Santiago Krill evidentemente pues es el que le recomienda a Jorge Gastelum crear tenedor acá esta entelequia para comprar por mil pesos a Gastón Azcárragos entre ellos se cubren las espaldas por mil pesos eso lo sabemos y Santiago Krill es el artífice de la entrega de casinos a diestra y siniestra y aquí le entregó nada más noventa y tres permisos de casinos a Juan Iván Peña Néder si no ven la conexión de verdad están ciegos o sea yo veo un panista trabajando pero a todo lo que da para impedir precisamente que Mexicana vuelva a surcar los cielos porque es parte de este entramado para bajar a Mexicana Aviación y que únicamente operara una sola aerolínea bandera tristemente tienes toda la razón tienes toda la razón así fue obviamente existen esos nexos y resulta que este bandido por mil pesos al firmar el al firmar el contrato el fideicomiso del MRO la cesión de bienes y todo esto bueno pues en su momento le admiten una indemnización de X cantidad de millones de dólares por los pocos días ellos tomaron las riendas de la empresa el 10 de agosto 10 de agosto de 2000 2010 al 28 de agosto que decidieron cerrar cerrar bajar la cortina entonces por esos días que tomaron las riendas de la empresa yo recuerdo muy bien que entonces que decían que se estaban gastando 6 millones de pesos diarios y que la operación no daba por eso es que decidieron cerrarla entonces ellos argumentan que se gastaron tanto dinero y bueno como tú bien dices pues tiene una una gran tajada en este fideicomiso del MRO bueno en estos talleres de mantenimiento entonces pues verdaderamente injusto otra situación injusta y yo diría en lugar de estarnos peleando entre nosotros deberíamos de de ir sobre los verdaderos responsables y ojo todo este este tema de enero a la fecha pareciera ser que es un pleito casado entre Iván y su servidor y no lo es así nosotros lo único que estamos haciendo es defendiendo el acuerdo que ya llega al acuerdo que llegamos que no se caiga para no perder todos pero Iván pues se ha encargado de darle una connotación diferente y en fin sigue sigue en sus temas aferrado aferrado en que ellos van a cobrar el 100% otra pregunta de Isabel MRO no se sabe quién cobra las ganancias y del centro de capacitación ya se sabe quién quién gana bueno el centro de capacitación su situación jurídica hasta hace unos dos meses pertenecía a la masa de mexicana de violación y entonces quien cobraba ser el síndico es más de hecho él lo habilitó el centro de instrumentos estaba abandonado lo que hizo él vio pues es un proyecto productivo lo voy a echar a andar lo que no quisimos hacer los trabajadores él lo hizo lo echó a andar todo el mundo sabe que que le invirtió en infraestructura entonces las las utilidades la estaba se la estaba llevando la sindicatura obviamente pues para pagar su operación eso evidentemente la 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 costo mensual desde el simple hecho para custodiar custodiar los bienes custodiar ese edificio de servicios bueno pues hay que pagar servicios luz agua mantenimiento tienen que pagar vigilancia limpieza y a los trabajadores administrativos que colaboran en fin es todo todo un gasto no sé cuánto sea en aquel entonces hablaba prácticamente 10 millones de pesos era lo que costaba la operación de esa sindicatura hoy en día esos esos ese centro de estramiento bueno pues ya están ya están en manos del fideicomiso del MRO un tema que no quería tocar pero lo tocamos con mucho gusto no te quería tocar porque Iván no tiene ni idea y anda diciendo que los bienes ya se vendieron yo le le expongo al público a tu a tu público estos bienes fueron ignorados bueno fueron dejados en garantía por Gastón Azcárraga por concepto de pago de combustible adeudos de combustibles y todo esto aeropuertos y servicios auxiliares se da la quiebra aeropuertos y servicios auxiliares empieza a litigar el el derecho de estos bienes y en el tiempo gana el juicio no había ejecutado y ya ejecutó en este año ya ejecutó y estos bienes pasan al fideicomiso del MRO ojo estos bienes son del gobierno y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es comprarnos bienes que son del gobierno para hacer un poquito más grande el el monto para los trabajadores y todo esto lo estamos desaprovechando entonces la condición jurídica de estos bienes pues ya es diferente no forman parte de la masa entonces insisto están en este fideicomiso habrá que revisar a partir de ese momento que está sucediendo con el ingreso de estas entes productivas que están dejando dinero el tema de los almacenes fiscales pues ya lo sabemos revocó el gobierno a la concesión y bueno hasta el día de hoy aunque está en litigio bueno pues está perdido por este momento en este espacio dinero bueno recursos económicos que también ingresaban a la sindicatura ahí pues no hay no hay mucha forma de de ocultar todo esto el síndico lo tiene que reportar al juzgado decimoprimero eh y y bueno pues hay una supervisión ahí del juzgado del juez ¿no? entonces así las cosas con estos bienes entonces lo más triste de todo es que nos vamos a ir a un litigio ¿no? si la fuerza cae nos vamos a ir a un litigio pero nada más de la marca ya los otros bienes ya los laudos ya no no tienen eh alcance jurídico sobre estos bienes tendríamos que ir a otro juicio ¿no? porque nosotros los tenemos embargados entonces tenemos que irnos a otro juicio porque embargamos primero estos bienes pero bueno es otro tema legal que pues implica tiempo dinero y esfuerzo y vida porque los compañeros siguen falleciendo o sea durante este lapso de tiempo digo han han continuado los fallecimientos de los compañeros entonces vamos a esperar a que esto se resuelva cuando ya no hay dinero y cuando todos estemos tres metros bajo tierra o sea me parece completamente ilógica la postura de este grupo en aras de cobrar dos millones que perdónenme perdóname Cecilia Bertrand pero dos millones no te va a arreglar la vida ni dos millones ni cincuenta ni setenta ni noventa mil pesos no hay dinero que alcance para que uno pueda subsistir eso es de a diario de a diario tienes que encontrar tu propia subsistencia está bien complicado yo lo que siempre les había dicho es pues tratan de pensionarse vía el seguro social para que por lo menos tengan este servicios médicos busca la manera hay muchos compañeros que si han buscado esta salida ya sea por otros trabajos o por familiares que los han metido dentro del seguro social y ahora ya cobran una pensión que no es lo máximo pero ya tienen una pensión del seguro social pero de verdad dos millones de pesos a nadie le resuelve la vida o sea dos millones de pesos parece mucho dinero pero te los chutas en un abrir y cerrar de ojos en serio fíjate fíjate Jimena y se lo comento a ti a todo el público a todos mis compañeros la postura de Fausto Guerrero es que si yo supiera que nos vamos a un juicio y nos vamos a llevar los dos millones o tres porque en realidad el tema de la deuda va creciendo yo diría vámonos hasta el final es decir si la marca en el tiempo se va a revaluar si tuviéramos un montón así de oro y que sabemos que va subiendo de precio vámonos hasta el final pero lo triste es que no es que no es así y por eso debes de entender o sea la lógica te dice oye pues si me espero más aunque gane ya no va a valer esos 20 millones de dólares quizás no valga nada o quizás valga menos de la mitad y vamos a ver quién la compra yo te aseguro que si la línea del gobierno empieza a trabajar se le da continuidad empieza a tener a caminar pues difícilmente va a haber alguien un inversionista privado que quiera aventurarse en crear una nueva línea aérea para competir con las existentes y con la con la línea gubernamental no ahorita creo que no hay condiciones para sacar otra aerolínea hay que entender todo eso y por eso es que se decide más vale un mal arreglo que un buen pleito aquí hay otra pregunta o la verdad en la vida a veces perdiendo se gana ¿qué estamos perdiendo? pues sí el cobrar nuestro dado completo ¿qué estamos ganando? pues esa pizquechita que va a haber porque mañana en cinco años no va a ser ni eso ni eso adelante con la pregunta por favor dice ¿cómo puede ser que si hay un contrato colectivo de trabajo no se pueda cobrar lo mismo si es que cobramos algo? no me queda muy claro cómo si cobramos o sea es que yo creo que la pregunta va relacionada digo yo también lo entiendo mucho pero creo que va relacionada a esto de cómo se están dando los cobros una parte del argumento principal de parte de Iván es este coraje enojo revancha malestar de querer señalar que los directivos van a cobrar un montón que los pilotos van a cobrar un montón y yo con esta fórmula que estás platicándonos voy a cobrar muy poquito y no es justo se ha hablado y he visto comentarios en los que ha aplaudido Iván Enríquez en donde pues que se reparta todo por partes iguales y contesta Iván ay si muy inteligente tu comentario evidentemente pues nada más para dar coba pero el asunto es se podría en un dado caso en aras de que todos en general recibiéramos un poco más que se dividiera todo 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 en partes iguales fíjate fíjate que todo es posible siempre y cuando exista el acuerdo siempre y cuando las demás organizaciones estén de acuerdo de no ser así bueno pues ese tema lo tendrá que resolver una autoridad ¿no? y entonces para que se resuelva la autoridad pues van a pasar mil años pero mira yo yo no soy abogado evidentemente si estudié derecho regresé de la ENEP Aragón no terminé no me titulé y no ejercí pero la verdad es que me ha ayudado muchísimo para tener una visión un poquito más amplia de los temas comprender un poquito que me sea más fácil la comprensión y yo recuerdo pues la postura incluso del derecho humano o sea del derecho humano o sea que ¿qué es justicia? ¿no? y algo que está muy muy vigente desde aquel entonces pues es justicia es el arte de dar a cada quien lo suyo y entonces si tú ingresaste como piloto con un salario tú y otros ingresamos como sobrecargos otros como agentes de de tráfico y otros como gente de limpieza pues el arte de dar a quien dar de dar a cada quien lo suyo pues es lo que le corresponde como venía venía cobrando el piloto como venía cobrando el sobrecargo y como venía cobrando el trabajador de limpieza ¿no? porque también es estable o sea desde el derecho romano se establece que bueno pues la igualdad no se puede dar entre desiguales y esto no lo digo en ningún sentido peyorativo no porque la verdad yo me siento muy orgulloso de ser sobrecargo y no tengo nada en contra de mis compañeros pilotos no tengo nada en contra de mis compañeros que limpiaban el avión nada o sea cada quien y tienen todo mi respeto desde el más bajo desde la más baja categoría hasta los más salvos pues muy difícil muy difícil yo no estoy de acuerdo en que se le pague a Borja Chico o sea yo no estoy de acuerdo pero pues es un tema legal es un tema jurídico e insisto pues si nos gustaría que fuera todo parejo y bueno los de arriba saldrían perdiendo los de abajo saldrían ganando y los de en medio a lo mejor saldríamos ganando un poquito más pero bueno ese es un tema que tendría estaría sujeto primero a que haya un acuerdo y si no hay ese acuerdo bueno pues que una autoridad lo decrete de esa forma así las cosas así las cosas y yo creo que cierro con esto porque finalmente ya ya es este ya como que es harina de otro costal pero va va junto con pegado me preguntan aquí dice mi pregunta concreta es el al contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos es que sigo sin entender tu pregunta qué quieres saber del contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos que ahí está este que estamos en un proceso supuestamente de legitimación hasta donde tenía yo entendido y pues hasta ahí no hay más información al respecto que yo tenga sobre el contrato colectivo de trabajo en mexicana mira quizás pueda yo comentar al respecto algo no sé si a eso se refiere a la pregunta pero finalmente bueno del contrato colectivo de trabajo de los compañeros sobrecargos se desprende un laudo un laudo que contempla una indemnización por dos años y más una compensación extra los años de salario integrado y eso es lo que emana de ese contrato del contrato colectivo también emana la obligatoriedad por parte de la empresa de pagar nuestra pensión aquí el tema es que no alcanza el dinero para cubrir estos ni un laudo ni el otro ¿no? entonces ¿cómo repartimos el dinero? y entonces por eso ahí vienen las posturas no yo cobro primero porque el derecho mercantil dice que yo tengo preferencia de cobro y los jubilados no yo cobro primero porque el principio general de derecho establece que primero en tiempo primero en derecho sí sí pero eso como es una controversia pues la tiene que que dirimir que definir una autoridad superior y que insistimos desde un principio si este es el caso pues estaríamos intentando que la la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso y resuelva ¿cómo va a resolver? pues no lo sabemos ¿cuándo va a resolver? no lo sé pero sí te digo que en en menos de cinco años no lo va no vamos a obtener una resolución definitiva y vamos todos todos vamos a perder por por no ponernos de acuerdo mira es es tan fácil o sea verlo hay hay herencias por ejemplo la casa de de Pedro Infante muere fallece en la casa de Coajimalpa fallece en en 1957 y tiene escasos diez quince años de que se resolvió el litigio mil novecientos cincuenta y siete al dos mil ¿no? y entonces o sea eso es lo que queremos y hay infinidad de casos de esta naturaleza por no llegar a un acuerdo esto se prolonga en el tiempo y y todo el mundo pierde ¿no? y no y miles de laudos que terminan colgados en la sala de su casa sin poderlos ejecutar nunca es correcto porque los compañeros no es que tenemos un laudo y que nuestro abogado lo ganó mentira mentira nosotros colaboramos para que para que saliera ese laudo cerramos la junta durante cinco días ahí tengo fotos donde mis compañeros se quedaron a dormir en la junta finalmente se le corrigió el trabajo a la demanda de Peña Neder como de cinco veces y participamos los cuatrocientos y fracción que éramos en pro de que esto se resolviera bueno y dicen es que tenemos un laudo sí 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 y lo puedes colgar ponértelo colgártelo en el pecho o colgarlo en la sala de tu casa el tema no es ganar un laudo el tema es cobrar y el problema es este y así nos podemos pasar mil años pues bueno yo creo que con esto ya concluimos te agradezco muchísimo haber este estado en este espacio en el aniversario de Sobrecargo Informa y sobre todo contestando dudas y dejando pues la postura cuál es la postura de la gran mayoría de los trabajadores que vamos por la venta de la marca y los bienes yo no tengo empacho en la repartición si cobran más los pilotos a mí me vale un cacahuate yo quiero cobrar lo que me corresponde y cerrar un ciclo que no me han permitido cerrar y sobre todo este que vean pues bueno la otra postura es de total intransigencia de que quieren cobrar algo que de verdad no es porque uno diga no es que no quiero que cobres es que de dónde de dónde sale el dinero o sea no puedes ocupar una cobija y tratar de de tapar a todos cuando la cobija ni siquiera alcanza a cubrir al grueso de los trabajadores de mexicana entonces se trata de hacer lo más equitativo posible se trata de darle a los compañeros de mexicana pues como dices tú una pequeña parte que no te va a subsanar no vas a vivir de ahí no voy a cobrar yo lo que me corresponde y digo ya nunca más voy a necesitar trabajar pues no es evidentemente que no no va a suceder así pero yo sí quiero que quede claro que yo creo que es the last call yo creo que es la última llamada que tenemos para poder salir de este entolladero diría es una palabra que yo inventé entollar de este entolladero en el que estamos que significa esta revoltura que no nos permite avanzar ponernos de acuerdo y decir bueno ya gobierno cómprame la marca cómprame los bienes y nos vemos para que precisamente sigan los otros procesos que están pendientes como es el dinero del fideicomiso del MRO porque si no se da esta venta aguáchense con el fideicomiso del MRO porque ahí todavía nos vamos a deschongar peor pues sí mira lamentablemente así las cosas yo pues no que te digo que lamento mucho yo seguiré insistiendo en mexicana no debiera de haber vencedores ni vencidos creo que tendríamos que empatizar todos fuimos hermanos todos fuimos defraudados por un individuo entonces nadie debería de quedar fuera y y y yo quisiera aclarar no no haber grupos que ganen más son 3.22 meses parejo para todos para eso alcanza obviamente pues dependiendo de sus de sus salarios que venían percibiendo o sea yo no entiendo Iván como en este momento se queja de de los altos salarios pues lo hubiera hecho desde que ingresó toda su vida laboral nunca protestó por ese tema porque hoy no está de acuerdo pero en fin eh así así las cosas yo Jimena yo vuelvo a repetir tienes mi más sincero eh agradecimiento por esta lucha mi más sincera admiración y una invitación a que sigas adelante digan lo que digan porque finalmente siempre va a haber este quien quien es quien diga cosas quien esté a favor quien esté ya me paga aspa déjame decirte que ya soy financiada por aspa entonces bueno pues así así es esto así es esto entonces muchas felicidades Jimena sigue adelante no te detengas y vas vas por muy buen camino muchas felicidades me siento muy orgulloso de de que haya sido mi compañera y que estés donde estás y muy buena muy buena noche a todos un fuerte abrazo a todos mis compañeros ojalá que eh estos últimos días en estos últimos días se pudiera vislumbrar una un rayito de luz en el camino y de no ser así bueno pues tendremos que seguir en esta lucha lamentablemente un abrazo a todos buenas noches pues buenas noches nos estamos viendo el próximo creo que martes ya no me acuerdo bueno nos estamos viendo próximamente adiós